Hay muchísimos factores que influirán significativamente en la velocidad de natación. La técnica, la fuerza y potencia muscular, nuestra capacidad aeróbica o anaeróbica, la altura, el peso, flexibilidad, así como muchos otros factores. Pero dentro de los ya mencionados, el factor que más comúnmente diferencia a los nadadores competitivos o profesionales de los nadadores amateur o del resto de la sociedad es sin lugar a dudas la técnica de nado. La clave y el aspecto principal de aprender la técnica es la habilidad de ser hidrodinámicos, de entender el medio, de reducir esa resistencia que se nos presenta durante el nado. Es en esta faceta en la que usamos nuestras habilidades desarrolladas durante años para reducir el consumo de energía al nadar, para movernos produciendo menor resistencia, para aprovechar cada gota de agua a nuestro favor y usarla como mecanismo de propulsión. Ser más fuerte, más alto, saltar más lejos, nada de esto te servirá si tú no aplicas una técnica adecuada, si no buscas ese nado eficiente cuando entras en la piscina. Por lo tanto, y como mensaje para todos aquellos que siendo amateurs en el nado o principiantes que requieren de pruebas de natación en sus respectivos trabajos, oposiciones o competiciones, dedíquenles tiempo a esta faceta en sus entrenamientos y verán resultados muchísimo antes que viéndose durante un año a pico y pala en el agua realizando metros y metros sin un sentido o un objetivo específico. Si sienten que están estancados en tiempos, que no mejoran sus resultados desde hace mucho tiempo, quizás es el momento de centrarse en la técnica y ver si veníamos siendo eficientes o existe algún margen de mejora en nuestra técnica.